¿Qué diferencia hay entre informalismo y tachismo y expresionismo? Y es muy difícil muchas veces porque depende del historiador del arte, es la clasificación, pero yo lo que les podría decir que la originalidad del informalismo es que me expreso, fíjense que me parece que esto es la innovación, me expreso a través del material, no me expreso ya a través del tema, porque las obras prácticamente no interesan el tema, no hay un tema identificable, es arte abstracto, no me expreso ni a través del dibujo ni del color, sino que expreso mi estado de ánimo, fíjense que original lo que les voy a decir, a través de los materiales, materiales que suelen ser no convencionales en el campo artístico, es decir, no es el óleo, no es la acuarela, no es la témpera, es el barro, la tierra, el cemento, la arpillera, materiales que se utilizan para otras actividades humanas, casi para la industria de la construcción. Entonces me voy a expresar, voy a expresar mi estado de ánimo a través de un uso no convencional de los materiales, eso es lo que nos trae el informalismo, que fue una corriente estética muy importante en Occidente, especialmente en España, en nuestro país también, que va a expresar un estado de ánimo, que va a expresar una bronca, una idea, fundamentalmente a través del uso de materiales no convencionales. El informalismo es una corriente más amplia que la pintura, porque vamos a ver que también se va a dar en escultura, y que va a tener sus fuertes implicancias en el campo de la decoración, incluso de la arquitectura, eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, informalismo, como ustedes pueden apreciar, hemos visto tres corrientes del arte abstracto, el expresionismo abstracto, el tachismo, el informalismo, que, bueno, tienen sus puntos de contacto y es muy fácil que podamos confundir unos con otros, porque hay interinfluencias y además, según el historiador del arte, va a haber una clasificación diversa. Gracias.